Pues Carlita, vamos directos. ¿Cómo va el avance de esta serie de Gloria Trevi? Hoy vino Armando, seguramente a ver pormenores. Pues sí, estamos en eso, estamos en investigación, haciendo muchas entrevistas y pues todavía nos falta mucho, es apenas el principio. Estamos en el principio de toda una investigación, de tener información tanto en videos como en periódicos y demás. ¿A qué acuerdos están llegando? ¿Temas? ¿La historia que se va a contar? Un poquito de todo, ¿no? Pues es la historia de Gloria, vista desde los ojos de Gloria. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Todavía no sabemos cuántos capítulos exactamente vamos a tener, pero estamos trabajando sobre eso. ¿Y harán tomas fuertes, Carla? ¿Tomas fuertes que tuvo Gloria Trevi? Pues mira, la historia no es sencilla, ni muy light. Entonces, pues trataremos de hacerla lo más real, lo más apegado a la realidad y lo más sensible que se pueda. ¿Y has visualizado, Carla? ¿Quién te gustaría que la interpretara en sus distintas etapas? Mira, la verdad es que todavía no, porque falta mucho tiempo para poder comenzar a grabar. Y pues la gente cambia, los planes cambian, la pandemia cambia. No sabemos todavía ni cuándo vamos a empezar, ni mucho menos. Entonces, todavía falta tiempo para que podamos tomar esa decisión. ¿Se rodará tanto en instalaciones de Televisa? Porque muchas de las partes importantes de Gloria sucedieron también aquí, en Monterrey. Pues sí, mira, la verdad es que sí. Pienso que vamos a tocar los puntos más estratégicos de la vida de ella y los momentos más álgidos y más bonitos que haya podido tener. ¿Ya has tenido encuentros con ella? Digo, a lo mejor en la persona... Sí, 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 hemos platicado, hemos comido, hemos cenado, hemos tenido entrevistas y entrevistas y entrevistas, pero pues todavía nos falta mucho todavía. ¿Cuántos meses ya llevas trabajando este proyecto? Porque ha sido bastante, pues, lento este proceso, pero muy minucioso, ¿no? Pues mira, la verdad es que hubo un principio, luego paramos y luego retomamos, hará un mes, menos de un mes. Oye, y lanzar a Ángel Gabriel, el hijo de Gloria Trevi como actor, porque es muy guapo el chiquillo. Ah, pues ya veremos, ya veremos. Eso está, nos ha sido muy guapo, muy talentoso, la verdad. En lo personal, ¿tú tienes a alguien en la mira para que lo interprete? ¿Has pensado en alguien? No, 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 todavía no. Vamos paso por paso y hoy por hoy, la verdad, lo que tenemos es una gran investigación, un gran trabajo de investigación, y en eso estamos. Carla, y telenovela normal de época, sabemos que tú eres una persona que pues siempre has hecho buenas historias, a lo mejor el gran regreso de Angélica Rivera. Pues mira, la verdad es que no tengo ningún plan de hacer telenovela, pienso que Televisa tiene otros planes para las personas que van a hacer telenovelas, y el plan actual que tengo es hacer la vida de Gloria. Pero si quieres hacer telenovela, estoy lista. ¿Este proyecto sería para el próximo año, el de Gloria? Sí, sí, sí. Oh, perfecto. Sí, sí, para finales de este año. Perfecto, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.